para conocer cuál es la contrapropuesta que hace este consejo, que es el órgano cúpula de los empresarios de Aguascalientes, ante la iniciativa de incrementar de 2 a 2.5 el impuesto sobre nómina en Aguascalientes. Juan Manuel, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Beto. Un saludo a ti y a todo otro auditorio. Cuéntanos, por favor, cuál es esa iniciativa. Bueno, pues nosotros desde el Consejo Cúpula Empresarial y bueno, desde el Coparmex, en mi caso, tuvimos una reunión el día sábado convocada por nuestro presidente Raúl González, donde se discutió precisamente al interno con todos los organismos que estamos representados en él, pues esta propuesta que está haciendo esta administración estatal de incrementar el impuesto sobre la nómina. Y bueno, ahí se nos dio a conocer información que había compartido la Secretaría de Finanzas en reuniones que se estuvieron a lo largo de la semana, pero también información que trabajaron tanto el Colegio de Economistas como el Colegio de Contadores, junto con el ingeniero Aldape. Y pues nosotros lo que vemos es que con el puro aumento del salario mínimo que se viene, que se está discutiendo en este momento, estamos hablando entre un 15 y un 25 por ciento, por el número de personas que están ganando este salario mínimo, el puro incremento en este daría prácticamente todo el objetivo de recaudación que quieren tener aumentando el impuesto sobre la nómina. Si a eso agregamos lo que comentaba nuestro presidente Raúl González, de buscar la eficiencia, ¿en qué estriba esta eficiencia que la tenemos en un 80 por ciento? Pues esta eficiencia estriba en el hecho de que en Aguascalientes el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene contabilizados todos los empleos formales que están dados de alta ante este instituto. Sin embargo, la Secretaría de Finanzas no afiscaliza o no cobra el 100 por ciento del impuesto sobre la nómina de estos trabajadores que están afiliados. Esto usualmente porque son pequeñas empresas las que los dan de alta, pero no pagan el ISN, participan a sus cuentas ante el IMSS, ¿no? A veces por desinformación también, no necesariamente es por un tema de estrategia. Pero nos habla de que hay un margen que se puede mejorar. Entonces, si nosotros agregamos ese 20 por ciento de eficiencia que nos falta, más el aumento del salario y te crece un 3 por ciento la población económicamente activa que reporta ante el IMSS y ante el ISN, ya tienes más dinero que el que necesitas ahorita. O sea, de lo que se está estimando recaudar, con esos cambios pudiéramos llegar a esa recaudación, ¿no? Entonces, nosotros lo que vemos es que sí hay manera, sin aumentar impuestos, de sí crecer la recaudación. Porque también lo que se nos explicó, pues, es la necesidad económica que tiene el Estado. O sea, hay una necesidad de recaudar o de tener ingresos mayores y por eso es que se planteó este aumento. Sin embargo, pues nosotros vemos que hay otros escenarios donde ese dinero se pudiera obtener sin tener que realizarlo, ¿no? Han tenido reuniones con el secretario de Finanzas, Alfredo Cervantes, en este fin de semana. ¿Qué sigue ahora? ¿Hoy lunes habrá más o cómo será el cabildeo? Pues nosotros estamos trabajando precisamente en definir algunos puntos también con los legisladores, ahí de la mano de nuestro presidente Rol González. Y lo que vamos a querer hacer o lo que se pretende hacer es tener otra reunión con el secretario de Finanzas. A ver, hay que recordar, nosotros no estamos buscando dinamitar el diálogo, ni mucho menos. Sencillamente estamos viendo que hay una opción B, ¿no? A la opción A que nos está dando el gobierno y pues tenemos que buscar un punto de acuerdo, ¿no? Es correcto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan Manuel Ávila, presidente de Coparmex en Aguascalientes, por darnos esta entrevista. Gracias, Beto. Un saludo a ti de todo. Gracias.